La jefa del Comando Sur estadounidense, la general Laura Richardson, señaló que el presidente Joe Biden intenta buscar una solución internacional para poner fin a la crisis haitiana. La jefa del Comando Sur estadounidense, la general Laura Richardson, no descartó este martes el envío de fuerzas a Haití como parte de una solución internacional para hacer frente a la espiral de violencia en el país caribeño. A la pregunta de si las fuerzas estadounidenses pueden formar parte de la solución internacional, Richardson contestó, podrían serlo al fin y al cabo, no lo descartaríamos en ningún momento, teniendo en cuenta, lo que está sucediendo en ese país. Estamos preparados y nos lo piden nuestro Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, agregó. Creo que es importante que se clarifique muy bien el tipo de operaciones que estamos llevando a cabo entre Puerto Príncipe y la República Dominicana, porque se está, digamos, hablando y ha sido ya aclarado perfectamente por el gobierno dominicano, que lo que estamos llevando a cabo nosotros como Naciones Unidas, que además tenemos un servicio aéreo de Naciones Unidas para acciones humanitarias y para el trabajo humanitario que hace la organización, como lo hace en todas partes del mundo. Este servicio aéreo es utilizado siempre para transporte de personal humanitario y para transporte de Naciones Unidas, incluyendo obviamente carga humanitaria cuando se requiere. Ese es el servicio que presta el Programa Mundial de Alimentos a través de ese servicio aéreo. Es lo que se está utilizando en este momento para que, dadas las circunstancias que se están llevando a cabo o que está ocurriendo, digamos, la crisis compleja que se está viviendo en Puerto Príncipe de seguridad, pues la organización ha hecho una evaluación y un análisis de cuál es la capacidad que requiere para atender estos desafíos. ¿Eso qué implica? Eso implica que el personal que no es esencial para manejar una crisis de esta naturaleza y garantizar las acciones humanitarias y salvar vidas, sobre todo cuando se trata de una situación tan compleja de seguridad como en este momento, pues la organización tiene que hacer un ejercicio de fortalecimiento. Extrae el personal no esencial y trae personal capacitado, formado, con experiencia para manejo de asuntos humanitarios. ¿Eso qué implica entonces? Que transporte el servicio aéreo de Naciones Unidas, lo que han denominado puente aéreo. Puente aéreo simplemente son unas operaciones aéreas que estamos llevando a cabo entre Puerto Príncipe y República Dominicana, Villa Barahona y la Isabela. Esas acciones entonces permiten que la organización establezca su capacidad para apoyar de la mejor manera en este momento esa crisis que tanto lo necesita, sobre todo para las personas que están sufriendo las consecuencias de esta situación, que no están recibiendo ayuda humanitaria, etc. Entonces ese es el trabajo que está haciendo la organización. No existe como tal una acción, digamos, en este momento establecida más allá del transporte de personal. La misma Cancillería, la Junta de Aeronáutica Civil Dominicana, han establecido un protocolo para poder retirar a esas personas, no solamente de Naciones Unidas, de otros organismos internacionales, de otras embajadas. Esa es la operación que se está llevando a cabo en este momento, nada más, exclusivamente. ¿Eso no tiene ninguna implicación, digamos, para el Estado Dominicano? Si se quiere, ese tipo de acción. Estas acciones cuentan con el total compromiso y generosidad del gobierno dominicano, como siempre lo ha hecho en situaciones de emergencia en Haití. Recuerden ustedes en el 2010, cuando el terremoto, todo el trabajo que se hizo. Nosotros como organización establecimos en ese momento, unas acciones también humanitarias de gran envergadura. Y eso implicó toda una operación y un trabajo apoyado por el gobierno dominicano, la Cancillería, la Aeronáutica Civil, pero también el transporte. Eran situaciones, circunstancias diferentes. Hoy en día ustedes saben que no es tan fácil transportar, sobre todo por la vía de Jimania a Puerto Príncipe, pero en esos momentos sí lo hicimos. Entonces, ¿qué acciones serán solamente para ayuda humanitaria y evacuar al personal de Puerto Príncipe? Las acciones, las operaciones aéreas que estamos llevando a cabo en este momento son para retirar personal, reubicar personal no esencial de Naciones Unidas, de Puerto Príncipe, y llevar, que se puede llevar parte en parte, pasarán por aquí por República Dominicana, pero muchas otras personas, sobre todo cuando se establezca nuevamente el transporte aéreo hacia Puerto Príncipe, porque les diga que ustedes saben que por seguridad está cerrado, pues seguramente podrán llegar por vuelos comerciales igualmente. Mientras la comunicación aérea entre República Dominicana y Haití esté cerrada por asuntos de seguridad, nuestra organización tiene los servicios y los medios para poder, a través de los vuelos de UNHAS, del servicio aéreo de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, poder prestar ese servicio para nuestros funcionarios y funcionarias, pero también para las organizaciones no gubernamentales humanitarias internacionales, incluyendo también algunas embajadas que requieren ese servicio. ¿Qué otras acciones pudiera implementar la labor en relación al tema de TIA, aparte de este corredor humanitario? Corredor humanitario, no estamos hablando de corredor humanitario, acá no se está hablando de corredor humanitario, les agradecería por favor que ese, operaciones aéreas de Naciones Unidas, estamos llevando a cabo unas operaciones aéreas de Naciones Unidas para poder reubicar personal que en este momento por asuntos de seguridad debe ser reubicado de Puerto Príncipe a otras partes. ¿Por qué parte de la República Dominicana es el permiso para estas operaciones? República Dominicana, nuevamente repito, República Dominicana, a través de la Cancillería, con el apoyo de la Junta de Aeronáutica Civil, que también estableció un protocolo para eso. Lo que estamos haciendo en este momento es cumpliendo con el protocolo que la Junta de Aeronáutica Civil ha establecido para que los organismos internacionales como Naciones Unidas o cualquier otro servicio. Hoy ustedes vieron también en los diarios que hay unas empresas aéreas privadas también que están prestando dos servicios. Cumplan con un protocolo y eso lo estamos haciendo siguiendo ese protocolo y cumpliendo exclusivamente y cabalmente las indicaciones que la Aeronáutica Civil establece y obviamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, las políticas de migración, etcétera, para cumplir con ese procedimiento. ¿Qué otras acciones contempla la ONU para ayudar a Haití? Mientras la situación está en este momento llevándose a cabo para establecer la misión de seguridad, tendremos que esperar obviamente cuáles funciones se van a requerir, pero obviamente Naciones Unidas en Puerto Príncipe está para poder responder a esas necesidades y apoyar obviamente al pueblo haitiano y al Estado haitiano en las condiciones actuales que son muy complejas. Esto evolucionará seguramente y de acuerdo a como evolucione, Naciones Unidas asumirá una responsabilidad. La buena tiene, el BINU, la oficina de Naciones Unidas en Puerto Príncipe tiene sus funciones de apoyo al Estado y apoyo obviamente también al sistema de Naciones Unidas, a las instituciones, pero también sobre todo a la población haitiana que está, digamos, recibiendo todo este impacto de la situación, pues estamos ayudándolos de manera muy efectiva, llevándoles obviamente ayuda humanitaria. Se requiere mucha ayuda humanitaria. Bueno, el Consejo de Seguridad estableció claramente la creación de esta misión y se espera que esa misión sea la que cumpla con esa función. Gracias.